Bienvenidos. Hoy en un nuevo programa de NUA TV, vísperas a conmemorar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, es un honor para mí presentarles a una invitada especial. Oriunda de la ciudad de Macas, joven profesional de la provincia de Morona, Santiago. Destacada deportista en el ámbito de la disciplina del tenis de mesa. Y en realidad el currículum es sumamente grande, pero es un honor el día de hoy para mí presentarles a una mujer que habla sobre el empoderamiento de la mujer en la provincia de Morona, Santiago. Con ustedes la doctora Valeria Seas. Bienvenida Valeria, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Nati por la invitación, realmente es un honor y a través de este medio poder compartir de pronto las experiencias que he vivido en nuestra comunidad, en nuestro espacio, en nuestra ciudad. Realmente ha sido un camino largo, pero muy satisfactorio, lleno de buenas experiencias. Y tal vez, cómo no decirte pronto, un espacio que viví intensamente y que de pronto se vio también reflejado en muchas niñas, en muchas mujeres. Eso para mí es la mayor satisfacción, de ver que de pronto vieron en mí la posibilidad de realizar otro tipo de actividades fuera de las actividades comunes. Y vieron reflejado en mí de pronto que todo es posible. Y realmente yo me inicié dentro del tenis de mesa como deportista a los nueve años. Era una etapa en la que Maca era todavía pequeñito, teníamos mayor libertad. Nos podíamos desenvolver, como dije, con mayor libertad. Nuestros padres no tenían miedos de dejarnos acudir a los entrenamientos solos. El medio ambiente se dio también para desarrollarnos. No solo yo, sino todo un equipo de jugadores que aportaron también en mi vida. Me ayudaron a crecer, toda la gente que estuvo a mi alrededor. Creo que eso fue lo que ayudó realmente a desarrollarme dentro del tenis de mesa. La gente que estuvo alrededor, el espacio donde yo crecí, el espacio donde yo pude entrenar. Y a partir de eso, pienso que fueron desarrollándose las cosas a medida que pasaba el tiempo. Pienso que estos espacios de desarrollo social, como es el deporte, los espacios de la educación, creo que son muy importantes en el ser humano. Con experiencia lo digo. ¿Por qué? Porque por encima de lo que logremos ganando medallas, es el espacio donde tú te desarrollas, interactúas como ser humano, empiezas a evolucionar, aprendes del uno, del otro, porque ya no estás dentro de ese espacio que es tu familia, ¿no? Porque necesitas interactuar. Y tuve la suerte de desarrollarme en un espacio, como dije, con unos entrenadores maravillosos, Ramón Barba, Gerardo Zurita, que realmente se convirtieron como en mis segundos padres, ¿no? Creo que eso fue fundamental para poder lograr lo que logramos. No solo yo, como deportista, de pronto, de manera individual, gané muchos torneos, pero atrás de mí estaba un equipo de compañeros con quien entrenaba, un equipo de entrenadores. Y luego, bueno, las cosas se fueron dando. Tuve la oportunidad de ser parte de la selección del Ecuador, que yo creo que fue un punto de partida para empezar a salir de la ciudad, ¿no? Y del país, y realmente empezar a conocer otra gente, otras mujeres. Y lindo porque hablamos de mujeres, y es interesante porque el equipo femenino de la selección del Ecuador, realmente hace 15 o 20 años que empezó a despuntar, ¿no?, como equipo femenino. Y pude ser parte desde uno de los primeros logros también como selección del Ecuador con equipo femenino, como aquí en Morona, Santiago. Y lindo, como mujeres hemos logrado, no solo en esta disciplina, sino en varias disciplinas aquí en Morona, Santiago, que han dado mucho a esta provincia. Querida Valeria, tú te referías al deporte del tenis de mesa. ¿Cómo tú te describes? ¿Cómo se describe la Valeria deportista? Bueno, ahora yo me pongo a pensar realmente, para mí ahora, esa exigencia que tenía antes, creo que no lo pudiera tener ahora, ¿no? Realmente creo que para lograr todo lo que se logró en esa época, era constancia, pienso, ¿no? Yo me veo una niñita súper constante todos los días, entrenamientos, llegar de la escuelita, deberes, entrenamientos. Entrenábamos dos veces por día, cuando teníamos clases, los sábados entrenábamos, en vacaciones, no tenía vacaciones, entrenábamos tres veces al día. Mis papás se iban a la playa, recuerdo, de vacaciones, y yo me quedaba muchas veces con centraciones deportivas en Cuenca, en Guayaquil. Entonces, yo veo, me veo esa época muy, muy, muy constante, muy disciplinada, y disfrutando, ¿no? Disfrutando de lo que hacía, no era como a presión. Disfrutaba mucho de lo que yo entrenaba, de lo que hacía, disfrutaba del contorno que tenía a mi alrededor, mis amigos, mis compañeros, cuando salíamos de viaje. Entonces, disfrutaba mucho, pero también era muy, muy disciplinada, esforzada. Entonces, siempre, creo que el deportista es eso, ¿no? Como el deportista, creo que desde niño está enfocado de pronto en el éxito, de pronto en ganar, de pronto... Entonces, son presiones que, indirectamente, como deportista, con un enfoque de alto rendimiento se tienen. Entonces, yo veo una deportista disciplinada, combinando los estudios con los entrenamientos. Recuerdo que en el colegio yo a veces no atendía clases, era así, vivía planeando o jugadas o estrategias, o a veces era tan así concentrada que tenía hasta movimientos involuntarios. Entonces, veo una etapa en la que dije, no, ahora ya no pudiera hacer eso. Pero bueno, muchas satisfacciones, sí. Hablamos específicamente de etapas con las que te ha tocado vivir, disfrutabas y amabas lo que hacías. Tuviste un paso posteriormente por la dirigencia deportiva. ¿Cómo te sentiste en este cambio, de atleta a dirigente? Bueno, siempre los cambios son como con miedos, ¿no? Siempre es como, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Entonces, como atleta se tiene la experiencia de los entrenamientos, la parte, la educación que tienes como deportista, ¿no? Y también vives, ¿no? Muchas veces la falta de apoyo, la falta de políticas del Estado para que un deportista se pueda desarrollar correctamente, ¿no? Entonces, yo recuerdo que fui, cuando estaba Javier Enderica como coordinador zonal, estuve como delegada de salud, como vocal del directorio de la Federación Deportiva, que fue mi primera experiencia dentro de la actividad como dirigente. Bueno, la experiencia fue buena, ¿no? Porque tenía que vivir esa etapa, ¿no? De ver cómo se desarrolla por encima, ¿no? De un deportista, ¿no? Pero, de pronto, encontré un espacio, de pronto, que había que organizarlo más. Había gente que, de pronto, estaba desinformada. O, de pronto, tenían otro concepto de la gestión deportiva. Tal vez lo veía por la experiencia como deportista, ¿no? De pronto, también fue un choque, ahora que hablamos del tema de la mujer, participación de la mujer, ¿no? Para muchas, había dirigentes que, de pronto, no me conocían. O sea, bueno, era gente que era de los alrededores de otras ciudades de Morona, Santiago. Entonces, no tenían idea de cómo se gestionaba el deporte, ¿no? No les culpo, ¿no? O sea, no es cuestión de indicar y señalar, ¿no? Pero, de pronto, yo, por mi experiencia como deportista, de pronto conozco más. Pero es encontrarse, de pronto, con esa gente que falta más conocimiento, falta más tener una cosmovisión más amplia de cómo gestionar el deporte, ¿no? Entonces, fue un reto. Y también te decía que para esta gente, todos eran hombres. Era época de que estaba Joana Guillén de presidenta, ¿no? Era como un choque recibir una mujer ahí. Sí, era un poco extraño, ¿no? Esa sensación que se podía palpar, ¿no? Pero creo que poco a poco nos fuimos entendiendo. Pero creo que dentro de la dirigencia deportiva sí hace falta más gente de pronto que esté involucrada con la gestión deportiva, de entender cómo funciona, cómo se desarrollan los departamentos de las federaciones en sí, ¿no? Y, bueno, comprender más el enfoque del alto rendimiento, en fin. Y, bueno, vi de pronto, vi una federación en la época en que yo estaba que de pronto tenía ganas de desarrollarse, pero había obstáculos y realmente es entender, ¿no? Como conclusión, realmente la gente aquí en Morona, Santiago, se ha desarrollado por voluntad propia, por talento, por sus propios méritos, muchos padres de familia ayudando, gestionando. Entonces, realmente es triste porque somos una… la Amazonía, pienso que ha sido como dejada de lado, ¿no? Y por más de… pienso que más de 70 años que la Amazonía ha dado mucho al país y realmente no ha habido esa reciprocidad por parte de los gobiernos de apoyar en estos espacios sociales, ¿no? Y realmente los presupuestos deportivos para las federaciones provinciales amazónicas son pocos, ¿no? Pero por encima de eso hemos tenido grandes deportistas, ¿no? Pero eso quiere decir que es voluntad propia, esfuerzo propio, talento. Pero imagínense cuántas personas, cuántos niños, cuántas niñas, si es que hubiera un apoyo total, pudieran desarrollarse, pudieran lograr grandes títulos para el país. Posteriormente, Valeria, tú asumiste un cargo dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Como mujer fue fácil dirigir estos procesos? ¿Con qué problemas te encontraste en el camino? Bueno, yo soy dentista, ¿no? Recuerdo que estuve trabajando y me llamaron. Yo nunca estuve atrás de estos cargos, ni… No, realmente no se me pasó por la cabeza, pero muy interesada por la parte política. Me gustaba mucho informarme de eso, ¿no? Y bueno, y hace mucho tiempo atrás de lo que me habían llamado, me habían llamado también para ser parte de eso, pero había desistido, ¿no? De esa propuesta. Y acepté, ¿no? Y me dije, si solo odontóloga soy, ni odontóloga soy. Entonces, acepté ese reto. Y cuando subí a las gradas por ahí, por la delegación electoral, decía, ¿cómo qué hago aquí? Pero es eso, ¿no? De arriesgarse, ¿no? De ya estar ahí y también ser muy responsable con lo que te han designado, ¿no? Pero es claro, es un reto. Son los miedos. ¿Por qué es manejar la situación política, ¿no? De una provincia, en este caso. Yo estuve en dos procesos electorales. Bueno, fue un espacio, fue un momento para entender cómo se desarrolla la política en nuestro país. Entender cómo es la democracia, cómo actúan las organizaciones políticas, sus intereses. Entonces, como ciudadanos, creo que deberíamos todos interesarnos por eso y entender y ver cómo funcionan los procesos electorales. Realmente fue muy sacrificado. Todos los días con nervios, pero, o sea, con fuerza, ¿no? Haciendo bien las cosas. Realmente no tuvimos muy buena aceptación de las organizaciones políticas, de la gente que trabajó con nosotros. Es una provincia con más zonas de difícil acceso. Lo lindo fue de esto es, igual, como decía, la interacción social, interactuar con mucha gente de las comunidades de difícil acceso. Eso, gente shuar, gente achuar, que hasta ahora me visitan, tengo contacto con ellos y se han creado estos lazos, ¿no? De amistad, ¿no? Con la gente. Y, de pronto, creo que estos cargos, creo que son espacios para demostrar amabilidad, de pronto humildad, trabajo. Creo que esos son los cargos de gestión pública, ¿no? De mostrar, porque tienes al lado mucha gente. Entonces, yo, de trabajar en mi consultorio entre paciente, auxiliar, y yo entre pocas personas, llegar a dirigir como 200 personas. Fue linda una experiencia y uno se pone a prueba, ¿no? Que, bueno, lo hicimos bien, pienso. Dimos muchos espacios a muchas mujeres, pero y también entender también que realmente, como conclusión, siempre digo que dije después de salir de esto, era que creo que dentro del proceso electoral hay una triada, ¿no? Es el Consejo Electoral, la ciudadanía y las organizaciones políticas. Alguna vez me reclamaron, me dijeron, ustedes son los culpables de que la juventud no quiera estar dentro de los procesos electorales. Y, realmente, pienso que no es así. Yo pienso que las organizaciones políticas son el eje fundamental. De ahí, de acuerdo a la Constitución, dice que son el eje fundamental en la creación de un Estado de justicia y de derechos. Y hablamos de democracia y pienso que la democracia en esos procesos electorales es tan relativa, porque los dueños de los partidos políticos, que es muy masculinizado, los partidos políticos quienes son dueños son hombres, es tan relativa porque ellos son los que escogen a sus candidatos, ¿no? Bueno, la ciudadanía no, desconoce, ¿no? Porque ya pienso, ¿no? Digamos que puede haber un abuso de poder de parte de las organizaciones políticas, porque la ciudadanía tiene la obligación de votar, ¿no? Entonces, lo que pude palpar en esta situación es que, como dueños de sus partidos políticos, escogen a su gente y los lanzan, ¿no? No hay mucha responsabilidad en el tema de planes de trabajo, los proyectos. Realmente, alguna vez escaneé los proyectos de... Escaneamos todo para tener un registro digital en los proyectos de... Que les solicitan como requisito de inscripción de candidaturas. Y realmente era un copy-paste, faltas de ortografía. Entonces, no hay una responsabilidad. Es lo que digo, que las organizaciones políticas tienen tanta responsabilidad en el bienestar de un país. Y otra situación, para cumplir el tema de paridad en el proceso de inscripciones que tienen que estar... Al ver alternabilidad, al último rato buscaban mujeres para llenar los espacios. Venían de pronto sus empleadas domésticas o venían las empleadas de sus negocios o en las calles cogían gente, mujeres. Entonces, alguna vez me fue tan triste de ver cuando ya acabaron de inscribirse, tomaron la foto y las mujeres levantadas, las manos agachadas, las cabezas. Entonces, eso no me parece, eso no es democracia. Entonces, hablamos de democracia inclusiva que se debería fortalecer cuando de pronto las organizaciones políticas hacen abuso de su poder. Porque de pronto están muy establecidas durante tantos años. Democracia inclusiva sería cuando de pronto en una comunidad achuar entenderían cuál es el proyecto que esa organización política está desarrollando. Y pudiera tener esa capacidad, ese criterio para saber decir. Entonces, eso es lo que puedo decir del CNE, que pude constatar esa triada. O sea, no, organizaciones políticas y el CNE, criticado siempre, pero porque es una entidad que transfiere poder. Quienes buscan eso es las organizaciones políticas. Y lamentablemente, bueno, eso ya sería un tema de hablar sobre el tema de democracia y todo y deducir más. Pero esa fue mi experiencia, ¿no? El reto de dirigir una provincia con zonas de más difícil acceso, una zona que siempre está pidiendo creación de recintos. Cuando vas a las comunidades, ¿quiénes son los que están más en la parte política? Son los hombres, las mujeres no. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres están de pronto encargadas del bienestar de su comunidad, encargadas de las actividades del hogar, de la limpieza, de mantener sus jardines, digamos así, ¿no? De tener limpia su comunidad, de la crianza y todo. Pero los hombres son los que están siempre atrás de vincularse con el tema político. Y ya en las comunidades hay lideresas, mujeres shuar, me dio gusto también encontrar a esa gente, ¿no? Cuando fuimos a hacer invitaciones. Hay mujeres síndicas. Pero ¿por qué tiene que pasar tantos años para que esas mujeres se reivindiquen? ¿Por qué a los 40 años tiene que una mujer shuar reivindicarse y ser parte de una actividad? Entonces, no debería ser así. Entonces, ¿qué es fundamental? Pienso que las políticas, pienso ahora las políticas post-pandemia deben estar enfocadas en el desarrollo social. ¿Qué es lo que yo pienso y como experiencia dentro del deporte, en la parte de educación? ¿Por qué? Porque una mujer que tenga la oportunidad de estudiar o de tener, independientemente de lo que estude, un espacio donde interactúe, donde se eduque, va a tener mucha más autoestima, ¿no? Va a decir, yo puedo, yo quiero. Entonces, yo pienso que es lo primordial que se debería enfocar las políticas del Estado, el desarrollo social, que es hacer que el ser humano, los niños, las niñas empiecen a tener autoestima, a educarse, a informarse y creo que eso va a ayudar mucho al ser humano a desarrollarse. Querida Valeria, hablando de organizaciones políticas, estuviste como jueza o mediadora dentro del proceso electoral. Seguramente has recibido algunas invitaciones de movimientos políticos para que participes como candidata. ¿Te gustaría incursionar algún momento en la política? Bueno, sí, participé en la Junta Provincial Electoral, estuve de presidenta la primera vez que estuve dentro. En total, en el CNE estuve casi como un año como presidenta de la Junta y luego como directora. Entonces, estuve de mediadora ahí aprobando en las sesiones de los escrutinios finales, aprobando las actas, claro, en presencia de los delegados de las organizaciones políticas. Bueno, siempre he tenido propuestas dentro de, para participar como candidata en diferentes procesos electorales, en todas me he negado, porque he tenido otros proyectos de realización, ¿no? Realmente he estado enfocada en mi profesión, disfruto mucho de lo que me brinda mi profesión. Como te decía, que estos espacios, oportunidades de crecer tanto académicamente como en otros sentidos, te ayudan, ¿no? Y en este caso he estado yo con muchos objetivos por frente, ¿no? Pienso que dentro de la academia yo me gusta, ¿no? No es por hecho de adquirir títulos y estas cosas, me gusta porque lo que me brinda es, aparte de aprender, lo que me brinda entender la cosmovisión de mucha gente, de las ciudades y todo. Pienso que estoy ahora, llegué a un punto de satisfacción personal con el tema académico. No pienso ausentarme de Macas o del país para estudiar de un año, dos años, como lo he venido haciendo. Pienso que llegué a... Ya cumpliste tus expectativas en el ámbito. Ya cumplí mis expectativas, estoy aquí radicada ahora, estoy contenta trabajando con mi profesión y por el momento estoy disfrutando mucho de eso porque estudiar es trabajar duro, también es un trabajo bastante duro y inversión, una inversión bastante grande porque dentro de mi área como odontóloga, los posgrados son, tienen su costo, ¿no? Nunca he sido becada, entonces he sido por... Realmente es, como digo, el crecimiento académico es lento en nuestro país. Tienes que trabajar, de pronto endeudarte, luego trabajar, ir pagando. Entonces, es de a poco. Entonces, por eso es a largo plazo nuestro crecimiento académico. He logrado ya, creo que llegas al tope de lo que yo quería hacerlo, me siento realizada, pero llega ahora un momento en que quiero disfrutar de mi profesión, de lo que hice y realmente lo estoy logrando. Incluso eso es una etapa, una etapa a largo plazo porque... En mi carrera es servicio de año rural, luego endeudas para una especialidad, regresas. Yo trabajé en el seguro aquí en Macas, que fue una linda etapa también. En mi primer contacto con la gente nuevamente y empecé como a aprender más, ¿no? Todo es experiencia. Y creo que vas ganando experiencia, ¿no? Es inmediatamente que haces una especialidad y eres... No, realmente es relativo, ¿no? Y vas con el tiempo. Entonces, por eso es lento. Entonces, ahora llegué a una satisfacción. Estoy con una satisfacción grande de haber logrado lo que quise dentro de odontología, de mi carrera. Y creo que es una etapa más para disfrutar. De pronto, la parte política... Como dije, si soy odontóloga soy, ni odontóloga soy, ¿no? No descarto en alguna oportunidad poder también ser recíproca con esta ciudad que me ha dado tanto, esta provincia, que sería lindo, ¿no? Pero también hay otras formas de ser activos dentro de la sociedad, que podíamos ser indirectamente, no un vínculo político. Tal vez, de pronto, formar alguna organización o, de pronto, vincularme con el deporte, que me gusta mucho también. Entonces, no descarto, tampoco es negarme así rotundamente, pero no es el momento. Entonces, ahorita estoy muy enfocada en mi profesión, que me gusta, disfruto mucho y también ayudo a mucha gente, a muchas personas, ¿no? Estoy sirviendo. Así no sea un servidor público, también soy una servidora pública, porque doy servicio y ayudo a la ciudadanía. Y creo que es lo que quería. Ahora, aportar con todos mis conocimientos. Querida Valeria, es el momento idóneo para hablar de las mujeres. ¿En quién te inspiras tú? ¿Cuál es esa mujer que te ha motivado, que te ha inspirado durante estos años para todo lo que tú has logrado? Ya, a veces nosotros viramos como grandes mujeres fuera de nuestra sociedad, ¿no? Pero yo siempre he sido de las personas que me inspiro mucho, en las que están alrededor mío, ¿no? Mi mamá me inspiro mucho, es una mujer muy trabajadora, luchadora, su criterio social, ¿no? De ayuda a la gente, muy, muy trabajadora, muy estimuladora. Desde chiquita siempre nos estimulaba a realizarnos, ¿no? Y hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, mi madre es la mujer en la que más me inspiro. Luego, mi hermana Carla. Mi hermana Carla es una mujer maravillosa, es increíble. Ella es ingeniera civil. Me inspiro en ella porque, o sea, ella es mayor a mí con siete años, ¿no? Entonces, hay una edad en la que nosotros la vemos como una figura así como de mamá y luego ya crecemos y las edades como que se equilibran, ¿no? Pero ella es un referente para mí. Ella es una mujer muy trabajadora. Ha logrado mucho con su profesión, realmente en la parte académica. Recuerdo que tengo una prima que se graduaron las dos juntas. Mi prima fue mejor regresada y mi hermana Carla la segunda mejor regresada en la estatal de Cuenca. Entonces, era, wow, era como un referente mi hermana. Entonces, siempre es, y bueno, y lo que ha logrado es increíble. Carla es dentro de su profesión y es muy recta, muy correcta y un buen corazón. Hablamos del apoyo que tenemos que tener entre las mujeres. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que nos miran a través de este espacio sobre el empoderamiento? Bueno, creo que, bueno, empezar, ¿no? A decir que socialmente o culturalmente la mujer se ha definido como madre, como la hija, como la novia, como hermana. Creo que eso es cultural, ¿no? Pienso, ¿no? Que las mujeres debemos crear nuestras decisiones bajo nuestros propios criterios, ¿no? Y más que todo, ¿no? Decirles a las mujeres hacer esto, ¿no? Creo que las mujeres ya tenemos una fuerza interior que nos permite realizar muchas cosas, ¿no? Más que todo es, sería, ¿no? Decir más al Estado, a las autoridades, ¿no? Es crear los espacios justos para que las mujeres se puedan desarrollar libremente, puedan aportar en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, espacios en los que las mujeres no se sientan agobiadas, no se sientan acosadas, donde puedan desarrollarse sin ningún prejuicio, ¿no? Pienso eso, más que todo. Y creo que las mujeres estamos ahí, somos capaces de muchas cosas, de lograr mucho. Tienes una fuerza interior increíble. Querida Valeria, queremos agradecerte por esta oportunidad. Seguramente muchas mujeres, para muchas mujeres eres un referente de la constancia, de la perseverancia, de cumplir sus propios sueños. ¿Hay alguna niña que te está viendo a través de ese espacio? ¿Qué le quieres decir a esa niña? Bueno, a las niñas, bueno, es disfrutar de la etapa que están viviendo, ¿no? A las niñas, realmente todo es posible en la vida, podemos lograr grandes cosas, ¿no? Más que todo yo pienso que, diría más a los padres, ¿no? Es estimular a sus hijos, ¿no? A que se desarrollen. Alguna vez me decían, una madre de familia me llamó Vale, quería que algún consejo con una, su hija era deportista, ¿no? Y yo siempre lo que les digo, independientemente de lo que se gane, independientemente de los logros que se tenga, o sea, permítanle a sus hijos desarrollarse en cualquier espacio, cultura, música, en deporte, que esos son los espacios ahora muy necesarios para que los niños y las niñas puedan desarrollarse, puedan evolucionar, adquieran otros criterios, interactúen con la gente, ¿no? Pienso más de eso. Pero imagínense eso, o sea, decir eso a las niñas, a los padres, a los padres que tienen posibilidades, ¿no? Pero las otras niñas que vemos, las niñas Schwarz, hay una provincia con altos niveles de pobreza rural. Entonces, ahí eso sería ya una labor de las autoridades, ¿no? Enfocarse en el desarrollo social, creando espacios donde se puedan educar, el tema de salud, bueno, un sinnúmero de proyectos que se deberían hacer para brindarles seguridad a las niñas, para que las niñas puedan desarrollarse, desarrollar su autoestima, puedan educarse. Más que todo eso, Nati, sería más un consejo más para las autoridades en enfocarse en políticas de desarrollo social. La educación, sin lugar a dudas, es el progreso de los pueblos. Y conmemorando el Día Internacional de la Mujer, mi abrazo solidario para todas las mujeres que dejemos de un lado las palabras y vivamos de los hechos. Juntas podemos ser más. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo segmento de NUA TV. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!